Hola señores, bienvenidos al canal del Gato Arce y vamos a hacer la previa de lo que va a pasar con Real Madrid Español y Atletic de Bilbao frente al Barcelona. Prepárense porque traemos muchas noticias. Hablamos del juego de Real Madrid frente a Español. Un partido papita para el oro. El equipo de Ancelotti va a jugar contra uno de los peores equipos de los más que está abajo en la liga. No va a tener problema, asumimos, si vuelve a su cuota goleadora. Ahora, está Benzema aún en duda, jugador que llega a momentos donde las dolencias lo sacan de los partidos, lo sacan de los juegos y esto incomoda bastante a la afición del equipo merengue. Entre otras cosas, como noticia, les digo que Kylian Mbappé ha dicho que está muy cómodo en el PSG, pero que no sabe si va a renovar hasta el 2025. ¡Cómodo! ¡Cómodo! No creo que esté todavía Kylian Mbappé. Ya no está cómodo. Real Madrid lo está esperando. No para el 2024, quizás antes. Pero bueno, en este juego frente al Español, tiene que encontrar de nuevo la senda del equipo de Galito Sanchelotti, ganadora. No la tiene hace mucho rato. Ya la próxima semana también viene Champions y tiene un partido supremamente complejo. Aunque tiene el puntaje a favor, no deja de ser complicado su rival. Y este juego frente al Español no puede darse la oportunidad ni de empatarlo ni de perderlo, porque ya sabemos lo que está pasando con el Barcelona, que aunque no juega bien, pues hombre, consigue los resultados, que es lo más importante para el cuadro azulgrana. Real Madrid, estamos pendientes de si Vinicius Juniors vuelve a su cuota goleadora. Hace mucho rato que no moja. En cuanto a la liga, el jugador brasileño, lo mismo que Rodrigo, que está pendiente de si de pronto va a ser uno de los convocables, uno de los titulares, ante la duda que está de Benzema. Hay otros jugadores que tampoco están en un nivel óptimo. Pues sí, están hechos para la Champions, pero para la liga normalmente van decayendo. Y como están alejados del Barcelona, aunque Sanchelotti ha manifestado que esos nueve puntos no lo asustan, no lo incomodan y que simplemente Barcelona tenga un revés, tenga una bajadita de escalón y automáticamente lo van a alcanzar, pues no creo, no creo. Aunque ya empezó el cuadro de Florentino a mirar jugadores para reforzar cada una de sus líneas, y empezó también a mirar cuáles van a ser renovados para el 2024, cuáles no, porque recordemos que si no lo hacen, muchos jugadores del cuadro merengue se pueden ir libres. Señores, llegó el momento de hablar también de Athletic de Bilbao frente a Barcelona. Otro papito para oro para el Barça. Otro de los equipos que anda mal es Athletic de Bilbao, que busca cómo meterse, pero corriendo en apuro a alguno de los cupos de UEFA. Lo veo muy complicado, pero en cambio el equipo de Xavi, que tiene bajas notables, ya hemos hablado constantemente de ellas, cuando no está Araújo, cuando no está Lewandowski, cuando no está Pedri, cuando no está todavía Dembélé, en fin. Bajas muy llamativas para el cuadro de Xavi. Lo único cierto es que no gusta cómo gana el Barcelona, pero gana. Y se aleja cada día más de sus rivales en la liga, al punto de que tiene a su sector defensivo, entre ellos, como una de las grandes figuras. Tiene a todos estos jugadores como los referentes, hoy sosteniendo los resultados a través del sector defensivo, atravesando dos tractomulas. Pero si nosotros analizamos los partidos del Barcelona, Ter Stengen no es figura. ¿Por qué no le llegan casi al equipo barcelonense? Entonces, por lo tanto, Barcelona, que no juega con su ADN, está jugando más con el ADN, el Atlético de Madrid prestado por Simeone, pues sigue en la liga sin ningún inconveniente. Ahora el Atlético de Bilbao, buscando a ver cómo se mete, está de local, de pronto puede dar una sorpresa, pero no creo, porque Barcelona, teniendo la capacidad de que le descuenten, quizás con un empate, un par de puntos y Real Madrid le gana a un floquísimo español, pues seguirá igual de alejado, con una puntuación muy importante en la liga. Señores, este es el resumen que le hacemos a ustedes, la previa de lo que puede pasar en el fútbol español.